Fiscalía General de la República de las papeletas que se han trasladado sobre su correlativo y la impresión que venga perfecta para efecto de poder posteriormente realizar el empaquetamiento de lo que es el paquete electoral que se trasladará hacia los diferentes departamentos del país. ¿Cuándo empezarían los traslados de las papeletas? El Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto que a partir del 16 de este mes comenzaría ya con la preparación completita y de ahí dependiendo del trabajo como el personal se desarrolle o se desenvuelve en el mismo, van a poner ya fecha de iniciar los traslados a todos los departamentos. ¿Los paquetes electorales también serán supervisados por la Fiscalía? Nosotros mantenemos presencia fiscal las 24 horas del día a partir de que inicie este proceso para verificar el empaquetamiento y sí existe esa verificación y control de que todos los paquetes vayan debidamente embalados para que no haya forma de ser vulnerados en el trayecto que están acá de verificación del tribunal como en el traspaso que se hace. ¿La Fiscalía está manteniendo presencia en la imprenta, en la bodega, en los traslados? La Fiscalía está manteniendo presencia en este proceso en la imprenta, en la DOE, en el aeropuerto, en Correos y de igual manera ahora en el CIPCO que vamos a iniciar también con los traslados de los votos desde el exterior, desde Correos hacia el pabellón 8 cuando ya el Tribunal Supremo Electoral habilite completamente ese pabellón como GEDEX. Fiscalía General de la República Música 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 ¡Gracias!